Hey brothers, amantes del street workout de la calistenia. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Esta semana toca noticias del canal donde les hablaré sobre ampliar el contenido del mismo. Les interesa, quédense en este video. Bueno, este video es simplemente para notificar a todos ustedes sobre el nuevo contenido que se subirá a este canal. Si ustedes lo apoyan, déjenos saber con un pulgar arriba. Si no es así, déjenos saber con un comentario. Empezaré diciendo la nueva forma de mandar saludos porque muchas personas han adquirido un saludo. Y como no puedo saludar a todas las personas, lo haré de la siguiente manera. Bueno, los saludos se dividirán en tres partes. En YouTube, en Facebook y en Instagram. En YouTube es muy sencillo. Por cada 50 me gustas que tenga un video, saludaré a una persona de todos los comentarios. En Facebook, tendrás que darle like a la página de Facebook. Y los miércoles en la mañana subiré una imagen que se verá bien en tu muro porque la tendrás que compartir. Por cada 10 personas que compartan esa imagen, escogeré a una de todos los comentarios de la misma. Y en Instagram es más sencillo. Por todas las personas que me manden un screenshot demostrando que me siguen en mi Instagram personal y en la página de Instagram me lo mandan por Facebook y a todas las personas les mandaré un saludo. Bueno, y para no ser largo, este video empezaremos por las noticias del canal. Empezaremos primero por los 5.000 suscriptores. Ya vamos a llegar a ese número. Así que yo propongo hacer un video de 10 cosas que no sabrías sobre mí. Esa sería una parte. La segunda parte ustedes me lo dejarán saber aquí abajo en los comentarios. Y ya empezando con el nuevo contenido del canal, me gustaría abrir la primera sección que sería de opinión. ¿Opinión sobre qué? Muchas personas me han preguntado, por ejemplo, Oye, Misal, ¿qué piensas? ¿La San Novo y que es natural? ¿Qué es mejor, el street workout o el gimnasio? ¿Qué es más difícil de hacer? ¿El front lever o la plancha? ¿Qué es más fácil sacar? ¿Los trucos de fuerza o los de habilidad? Entonces, si a ustedes les gustaría ese tipo de videos, ya saben qué hacer. Otra sección que me gustaría subir a este canal sería sobre tops. Tops sobre los 10 mejores atletas en este año, los 10 mejores concursos que ha visto en todos los concursos del street workout, los 10 mejores efectos, los 10 mejores trucos de nivel avanzada, los 10 mejores trucos en fuerza, los 10 mejores trucos en habilidad y muchas cosas más. Otra sección que va muy de la mano de los tops sería las recopilaciones. Por ejemplo, las recopilaciones de los mejores front lever, las mejores planchas, los mejores back, los mejores efectos, los mejores dead planche, los mejores trucos de fuerza, los mejores trucos de habilidad, los mejores momentos de algún atleta y muchas cosas más. Y ya por último serían los versus. ¿Qué quiere decir? Vamos a analizar a dos personas, tanto fuerza, habilidad, resistencia, las cosas que ha hecho, el tiempo que ha practicado, todo lo que ha logrado. Por ejemplo, sería Alan Rauch contra Lazar Novovic, otro sería, eso sería como de fuerza más que nada. Otro de habilidad sería como Eric Ortiz contra Danny Slicens o Danny Slicens contra Roger. Cosas por el estilo o igual de trucos, también puede ser Roger contra Korash y muchas cosas más. ¿Les gustaría ese tipo de videos? Recuerden que me lo pueden dejar saber con un pulgar arriba, si no, con un comentario. Siempre y cuando los videos tengan que ver con escribe workout, calistenia o simplemente el deporte, se los haré saber en nuevas noticias. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya interesado estas nuevas propuestas que tengo para el canal. Ya que lo que se busca es expandir el tema para que no simplemente haya tutoriales o cosas por el estilo que son muy comunes. Hay que expandir el contenido del canal para que sea un canal todavía más completo. Si a ustedes les gustan, recuerden dejar su pulgar arriba. Me despido de ustedes, no sé antes mandar un saludo. Recuerden que Bar Brothers All Day, every day. Saludos. Saludos. Saludos.